Yo veo por ti Desde aquel momento quisiera detener el tiempo La peor decisión de mi vida fue decirte adiós ¿Dónde estás? W. Yambel, Enrique Iglesias Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus manos En uno de tus cimbillos Esperando hasta alcanzar Y tú lo has hecho por ti Y la suerte se me escapa por suspir Y tú te me das de las manos Y la vida se me rompe en mi pera Y tú lo has hecho por ti Viviendo que lo nuestro tiene algún remedio Yo veo por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Yo veo por ti Es que no dejo de pensar cuánto te quiero Yo veo por ti Quiero ser sincero Y llamo en ti pensando todo el día Deja ya la rebeldía Tú eres que llora y la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Sin ti yo nada sería Depende habrá conmigo un toco Que me cuento yo loco, loco Porque el aspecto a tu piel Yo te lo fui fiel Y ahora digo que el problema es tenerte tan lejos Y tú Has llenado el vacío En un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me das de las manos Viviendo recuerdos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo Lloro por ti No puedo seguir Despertando a ti No puedo solo Si no te tengo lloro No puedo seguir Despertando a ti Es que no encuentro una salida Olvida forma de curar estas heridas Y yo Lloro por ti Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Es que no dejo de pensar cuando te quiero Lloro por ti Lloro por ti El tubo dinámico Enrique Iglesias Víctor Nassi Neste Sencillo El profesor Gómez Doble Ullamé No puedo seguir Despertando a ti No puedo seguir Despertando a ti No puedo solo Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti